Luto en el deporte y la música de Ibagem, falleció Laura Laguna, una joven de 24 años de edad que no solo fortalecía la identidad musical de la región a través del saxofón, sino que además engrandeció el deporte con su participación en la selección tolima de fútbol de Salona. Econoticias conoció que Laura padecía una compleja enfermedad detectada desde el año pasado y aunque los profesionales de la salud intentaron librarla en varias afectaciones, finalmente terminó perdiendo la batalla. Pronunciamiento institucional. A través de su perfil en Facebook, el alcalde Andrés Fabián Hurtado les envió condolencias a los familiares, amigos y conocidos y le pidió adiós por el descanso eterno de la joven exponente de la música y la actividad deportiva en la capital musical. No se entristece profundamente el fallecimiento de Laura Laguna, una joven promesa, soñadora, apasionada por la música y el deporte, con una fuerza de voluntad enorme, escribió el mandatario de los ibaguereños en la mañana de este lunes. Por su parte, el Instituto Musical para el Deporte y la Recreación de Ibagem escribió. La familia del deporte lamenta la pérdida de Laura Laguna, quien hizo parte de la Selección Toluima de Fútbol de Salón y sus últimas actuaciones como portera las tuvo en el Fútbol Sala participando en la Precopa Libertadores de América. Extendemos un saludo de condolencias a sus seres queridos.